Somos RealTour Systems, somos una empresa fabricante, distribuidora e instaladora de césped artificial desde hace 20 años. Actualmente somos líderes en el sector de la jardinería de césped y desde hace unos años somos una empresa licenciataria FIFA. Eso nos ha llevado a estar muy bien posicionados a nivel deportivo a nivel nacional y nos ha ayudado a expandirnos también a nivel internacional. Desde hace años trabajamos con el IBV en proyectos de I+.D. financiados por el IBACE. Actualmente estamos desarrollando un proyecto se llama iSport que a través de una aplicación con un método sencillo el propietario de una instalación deportiva puede valorar el estado del terreno de juego que tiene. El objetivo de esta aplicación es aumentar la vida útil de la instalación. Otro de los proyectos que hemos desarrollado junto con el IBV es la búsqueda de rellenos alternativos al caucho. Entre las pruebas que hicimos el elegido fue el corcho. Es un relleno orgánico que cumple todos los parámetros FIFA y junto con la unión de una base elástica nos ha permitido desarrollarlo y ponerlo en práctica en campos de fútbol que hemos conseguido homologar también. La innovación es parte fundamental de nuestro negocio. Es algo que desde el principio ha estado en nuestro ADN. De hecho si lo piensas bien no se puede aguantar 20 años en el sector sin innovar. La colaboración con institutos tecnológicos ha conllevado conseguir productos adaptados a usos y necesidades de nuestros clientes. Eso conlleva obtener una diferencia competitiva en el mercado respecto de la competencia.